¡Somos tu fiel tripulación! ¡Siempre serás así! ¡Sanos y salvos nos llevas tú! ¡Eres pa' aquí! ¡Hey, hey, hey! ¡El barco más valiente que ha surcado el mar! ¡Que nunca jamás! ¡Nuestro amigo Bucky! ¡Hey, hey, hey! ¡Bucky es el rey! En mar abierto nadie puede con él Sus velas se inflan orgullosas ¡Hey, hey, hey! ¡El barco más valiente que ha surcado el mar! ¡Que nunca jamás! ¡Nuestro amigo Bucky! ¡Contigo es más fácil navegar! ¡Nuestro amigo Bucky! ¡Hey, hey, hey! ¡Bucky es el rey!